LUCAS ESPINOSA Lucas Espinosa, ¿cómo estamos, amigo? Bueno, ya... Claro, ahora entiendo. Había un weón parado al frente mío hace harto rato ya. Incómodo. Oye, ¿estamos listos a la entrevista acá en el Boca Calle para que hablemos de humor, de comer, de tu carrera? O sea, yo estoy en mis cosas, compadre. O sea, yo entiendo la wea del espectáculo, pero estoy en mis weas. O sea, respetan la privacidad. Podemos como... Hacerlo otro día. O sea, las cosas se agendan, Badilla. Yo no sé si sabía que las cosas se agendan. Las reuniones que tú tenés se agendan. Entonces, no es llegar y barzamente decir como, oye, weón, quiero comer contigo. No, pero es que era para que se vea natural. Sí, entiendo. Entiendo que se vea... Pero no, pues bueno, si las weas no funcionan. Ya, pero... Cortito. Entramos ahí a hacer una entrevista, ¿no? Unos minutos. Un rato. Gracias. Lucas Espinosa. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido al Boca Calle. No, gracias. ¿Qué estás comiendo, Lucas? Estoy comiendo un carpaccio. No lo conocía. Ah, pero sanito. Me piqué, sí. Es que almorcé. Tú sabes, si quedamos a las 4 de la tarde, yo no puedo almorzar dos veces. O sea, puedo. Pero relijo. Oye, Lucas. Estuve investigando sobre ti muchas cosas. Cuéntame. Pero a partir desde el inicio, ¿cuándo parte tu interés en la comedia? Leí que partiste haciendo stand-up a los 17 años. A los... Sí, pero esa weá igual era como... Era un niño intentando, ¿cachai? Como no era un guán bueno. En ningún caso. ¿Pero quién es bueno a los 17 años? Es que por eso, pero no era ni siquiera cerca de ser bueno. Era un niño como medio ridículo. Porque... En el colegio. Yo tenía 16. Ya. Y había una weá que hacía un amigo que eran como poesía en vivo, trovadores. Ya. Y el weá me dijo, Juan, Dery Suitsu, tú siempre has querido hacer esto, weá. Ya. Y yo, puta, ya. Esto como el año 2010, por ahí, ¿no? Hace nueve años. Pero es del 92. Del 92. Del 92. ¿Eres menor que yo? Sí, sí. Menor. Pero somos la misma generación. ¿Mismas generación? La misma generación Nickelodeon. La misma generación Nickelodeon. Tus poleritas Nickelodeon muy buenas. Muy buenas. Pero, ¿por qué tú dices que era como jugando? Porque era como... Porque era una weá muy inocente. Porque yo no sabía como escribir cheat. No sabía nada, ¿cachai? Como... Era una noción de ver Seinfeld o ver unas weá. Ya. Que ni siquiera conocía tanto. O sea, las referencias eran como, no sé, la SCA. Sí. Y como Seinfeld. Y no sabía qué weá era. Entonces era muy ridículo. Y era medio penoso, ¿cachai? Y fue así hasta los 19, como que... ¿Y te gustó la experiencia o como quedaste medio...? No, porque obviamente tenía muchas ganas, pero era malo. Ya. Me sentía muy malo. ¿Dónde lo hacías? Lo hacía en una weá que ahora es un restaurante de comida peruana. Pero antes se llamaba como Aroma. Bar Aroma, ponte tú en Ñuñoa. Y era viernes por medio. Entonces cada vez hacían estas weá de lectura de poesía y yo me subía entre ellos. Y después había un momento de humor contigo. Eso. Y no había nadie más. Nadie más. Que era como Erick Paul Homer, ¿cachai? Como leyendo esas weá y de repente yo me subía y era como un niño. Qué weá de mal gusto. Ya, claro. Pero antes de llegar ahí tú estudiaste comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual. El guión. El guión cinematográfico. Sí. De hecho yo estudié audiovisual solo para meterme como, para entender la weá desde adentro y dedicarme a la comedia. Yo nunca quise estar como... Con una cámara. No, nunca. Yo no sé ocuparlas bien, ¿cachai? Ya, era tu manera de aprender como de adentro. Sí, yo quería cachar cómo se hacía la weá, ¿cachai? Pero siempre ligado a lo audiovisual en la comedia, como hasta grabar cosas cómicas. Sí. Siempre, siempre, siempre. Sí, sí. Las típicas, igual, las primeras tareas, lo que sea, que eran como, ni siquiera era un vídeo, era como una progresión de fotos, ¿cachai? Cómo, claro. Cómico. Siempre, siempre intentándose algo chistoso, ¿cachai? Y que ahí... Cómo conocí a Beno, Espinosa y a Lucas... esa Ignacio, Cristiano. A Beno lo conocí porque él tenía de Genalgo y yo había hecho Proyecto Lupa. Sí. Y yo hice esta weá y caché a Benito. Y le mandé un inbox y le dije, weá, me gustaría entrevistar esto, weá. Como, yo no cachaba para dónde iba Proyecto Lupa. Entonces dije, en una de esos Proyecto Lupa también funciona como canal de entrevistas. Claro, obvio. Y grabamos una entrevista y terminamos curándonos como pico. ¿Y salió esa entrevista? No, obvio que no. Fue una entrevista mierda. Fue la excusa para conocer. Le pedí a un amigo que grabar, el bol no sabía hacer cámara. Como que grabó el hombro todo el rato, ¿cachai? Y nos curamos y nos hicimos amigos. Y Socias, ¿cómo llegan al grupo? Socias porque él siempre fue amigo de Benito. Ya. Y quedamos juntos en el Club Telecomedia con Socias y ahí empezamos a cachar que nos gustaban las mismas cosas. ¿Son amigos en la vida real? Somos súper amigos. O sea, más allá del programa, de los videos, de los shows. Somos súper amigos. Ya. Como con Sociedad escribimos muchas cosas juntos y trabajamos. Como que siempre tenemos como ideas y proyectos nuevos, ¿cachai? Más allá de que fracasen. Igual han hecho, han estado como en... estuvieron en el CQC, ¿no? Estuvimos en el intento de... Estuvimos en un intento de CQC. Estuvimos en otro programa de humor del 13. Del 13. Estuvimos muchas weas y siempre todo fracasa. Pero igual, puta, no hemos conocido a Caleta. Pero tenés 25 años o... No, no, sí, sí, tampoco estoy como... O está por venir, digamos. O sea, igual me angustia pensar que he estado en tantos proyectos que siempre pintan súper bien y se acaban, ¿cachai? Pero también pienso, claro, puta, he aprendido a Caleta. He construido una wea bacán como con la dupla que tengo con Socias. Con Benito también, puta, ya hemos años, años. Como que ya nos entendemos muy bien, ¿cachai? Sí, y al final del día los shows se llenan. En todo Chile han tenido todo que... Sí, pues sí, el stand-up también. Que les da súper bien. Y hablando un poco de eso, ¿cómo ha sido tu experiencia gestando tus propios proyectos acá? Porque yo creo que tú, claro, eres comediante, pero también eres el gestor de proyectos, entre ellos, Tiempos Mossos. Que es una webserie que dio mucho que hablar en internet, pero es un capítulo que está a la espera de convertirse en una temporada completa. En una temporada completa. Igual nosotros, yo cuando creé Proyecto Lupa, ¿cachai? Me pasaba que era muy fácil para mí grabar Proyecto Lupa. Yo agarraba una cámara, una Canon, así como T2, muy peor. Claro. Y yo mismo la ponía y yo mismo grababa, ¿cachai? Y así se vio que era muy simple, no tenía corrección, no tenía nada, ¿cachai? Era eso. Y yo intentando... Eres tú haciéndolo. Con mi amigo Pablo, obviamente, y la tía, que siempre me han acompañado. Pero pasar de eso, que es una producción muy menor y muy casera y que se puede hacer y que igual es efectiva, a proyectos más grandes y a desarrollar guiones, a desarrollar como personaje, a desarrollar como estéticas, ¿cachai? Que es una hueá súper compleja. Ahí es donde todo se... puta, todo se fue a la mierda de alguna manera. O sea, yo sigo trabajando, pero todo se fue un poco a la mierda por el presupuesto. Tipo. ¿Cachai? Se le da de las manos, por supuesto. Se le da de las manos, sí. Si hay un equipo gigante. Entonces yo, no sé, pues bueno, ahora estoy con Pista B, que armé con mi socio, con mi socio Lucas Engel. Un saludo para Lucas Engel, es grande. Para el maestro Lucas Engel, que es como el productor de todo esto que estamos haciendo. Sí. Es tu yud apato. Yo siempre te dije. El yud apato chileno. Sí. El yud apato chileno. De todas maneras. Y este hueón, como que con él creamos esta Pista B, que es, estamos haciendo básquet, estamos haciendo tiempo hermoso y estamos desarrollando muchas hueá. Yo, como te contaba. Pista B es como un nuevo proyecto, es como una especie de... Nosotros queremos que sea como un fan y ordaigo. Ya, que pues acojan contenido también de otro. Todo, todo, todo. ¿Cachai? Si vemos que un hueón empieza a hacer videos ya chistosos, que bacán hacer algo con él. ¿Cachai? Obviamente sería bacán asesorar el guión, producir la hueá. Dar detrás de alguna manera. Pero todo eso es plata. Es un proyecto que a mí me encanta. ¿Cachai? Básquez, que es la serie que yo escribo y dirijo, que es Básquez el protagonista. Puta, es bacán y es barata. Entonces por eso la podemos desarrollar y la podemos hacer y los seis capítulos que vamos a terminar. ¿Cómo llega tu interés de hacer básquet? Que ahí nos conocimos nosotros cuando nos invitaron, de no estar en el rol principal. Sí. Porque ahí tú eres director y guionista con Rodrigo. ¿Nace tu interés también de dirigir cosas para otros comediantes, escribirles a otros? Que siempre quise dirigir y escribir cosas para otras personas. O sea, siempre. Pero el problema es que, puta, para eso primero tenía que mostrar algo. ¿Cachai? Y era mucho más fácil meterme a mí a actuar que, puta, empezar a decir, hoy te quiero dirigir, que eres un proyecto contigo. ¿Quién chucha eres tú? ¿Cachai? Caliente gente dice, yo soy comediante porque suena cool decir que no soy comediante. Que no, nunca he hecho un stand-up. Pero es que igual, también hacer stand-up, o sea, si uno hace solamente stand-up, no. ¿Tampoco eres un comediante? Puta, yo creo que, por ejemplo, si tú haces un podcast chistoso y haces un podcast chistoso y haces un podcast chistoso y aparte actúas bien y eres súper chistoso actuando. Yo creo que eres comediante, ¿cachai? Caliente gente como dice, si tú no hacías stand-up, pues, si tú no tenías una obra material, no eres comediante. Yo creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver como... Porque, por ejemplo, tú a Jack Black, ¿lo consideras un comediante? Sí, pues de todas maneras. Y él nunca ha hecho stand-up. Sí, por ejemplo, mi comediante favorito es Andy Samberg. ¿Y él tampoco ha hecho stand-up? Puta, él tiene, cuando era chico, él tiene un par de weas, ¿cachai? Pero no es comediante, ¿cachai? Pero él, claro, no es comediante porque, no, es otra forma de hacer comedia, ¿cachai? Yo el stand-up, yo lo veo como un formato y una herramienta más de miles de cosas que quiero hacer, ¿cachai? Como... O sea, claro, que tú decís como que se puede ser comediante, o en el stand-up, o en la radio, o en televisión, o actuando. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, el real lado con Beno Espinosa. Tu meta es hacer una película y un especial de comedia al año. Es que sí. ¿Va por ahí? Es que yo creo que va por ahí, pues, súper, sí. O sea, si yo me puedo dedicar solamente al audiovisual, solamente al cine, yo sería el más feliz del mundo. Y, ponte tú, ¿qué te parece ahora que Hany Dueña, Natalia Aldebenito y Fabricio Copano llegan, por ejemplo, a Netflix? Ya a una plataforma internacional que los va a ver todo el mundo. Sí. ¿Va para allá lo tuyo y te gustó? Me encantaría, pero me encantaría venderle más una serie a Netflix, ¿cachai? O sea, obviamente sí logro como capturar... Pero igual te gusta entonces la ficción, ¿sabes? Sí, sí. Ya, no solamente el trabajo de stand-upero, como se pueda decir. No, no, o sea... Es una de las weas que quiero hacer, ¿cachai? Sí, pero no quiero quedarme pegado ahí, no. Necesito, y quizás también la ansiedad es lo que me mata, pero que a mí me gusta hacer todo y pensar en todas las weas. ¿Cuál es como el que tú rescataste así como, no sé si es referente, pero alguien que a ti realmente te guste tu trabajo? O sea, obviamente Plan Z me gusta mucho, pero el que a mí más me gusta es Felipe Avello. El que más me gusta, sí, siempre va a ser Felipe Avello. Y es una respuesta que se repite tanto, que desde... Conversada, incluso, miren, imagínate, desde Roberto Nicolini a ti, tanta diferencia, ¿acabes? Y dicen... Y dicen Felipe Avello. Sí, es que igual es un poco indiscutible si es que te gusta ese humor. Igual es súper nuevo, ¿cachai? Verdad, no sé si tan nuevo, pero Felipe Avello es un genio, es un buen brillante, ¿cachai? Como que llegó a ese tono culiado, aunque todo lo que dice es un poco chistoso. Es todo divertido. Igual esa hueá también como que asusta, por ejemplo, yo en persona soy súper fome. Como que yo prefiero mil veces escribir las cosas y pensar las cosas, no me gusta improvisar, ¿cachai? Esa hueá me pone muy incómodo, ¿cachai? Pero hay otros comediantes que son disparatados y uno igual vive con esa presión de como, puta, yo en verdad nunca voy a ser así, ¿cachai? ¿Qué temas te interesa a ti tocar en tu contenido? Porque hay muchas en tu stand-up o en la radio o en incluso Tiempo Hermoso, se repite el tema de la carencia paternal. Sí. Se repite mucho. Sí. ¿Eso es coincidencia o algo personal? Bueno, cuando yo hablo del chiste ese como de la ausencia paternal, es brisque porque es algo con que todas las personas se sienten identificadas, ¿cachai? Puede que tu papá esté muy presente en tu vida, puede que tú lo admiringes mucho y él te respete, pero igual te lo querís ganar, ¿cachai? O igual sentís que como que querís como algo, ¿cachai? Sí, muy identificable. Una hueá muy, muy como que, aunque bueno, si tu papá te abandonó o no te quiere, ya obviamente te ha sentido identificado. Si tu papá te quiere y está ahí, igual tenés que sentir una admiración. Una hueá muy rara con los papás. ¿Y lo tuyo viene personal? No, ¿sabís qué? O sea, yo tengo una relación muy normal con mi papá. Una relación como nos queremos mucho, nos vemos una vez en la semana. No es como el de tiempos mozos. No, nada, no. Ya, porque uno pensaría, porque como tú actúas de un poco de ti también. Claro, sí, pero no, yo con mi papá tengo una relación muy normal, pero me encantan ese tema. Es muy genial el sketch que hicieron con Baskin de salir con tu ex. Sí. Y que nunca ganas tú. No, po. Y nunca te enojas tampoco. Es que claro, es un hueán que está reprimido y como que... Reprimido. ¿Te gusta? Como a ese personaje te gusta... Le gusta mucho. Es que imagínate, o sea, claro, Woody Allen, Ben Steeler, todos esos hueanes nunca ganaron. Nadie gana, po. ¿Cachai? Nunca ganaron. Todos los comediantes que me gustan, yo nunca he visto que los hueanes son cool. Por eso a mí no me gusta, por ejemplo, Jimmy Fallon. Esos hueanes que son minos, es como... Y que cantan, y que bailan, y que todo es perfecto, claro. Y que todos bien, y que se visten bien, y la hueá es como... Yo no lo encuentro chistoso. Para finalizar, es la pregunta que siempre hago. Consejo para alguien que quiera ser como tú. Bueno, Benito me dijo si te va a preguntar un consejo al final. Sí, él sacó una pistola. ¿Qué vas a sacar tú? No, él sacó una pistola. Yo soy más tranquilo. Ah, ¿sí? Sí, no, yo... Pedí aquí a seguridad, hueá. Sí, no. Tenía un extintor en el caso de que traigan huevos. El consejo que yo estaba pensando era como, Juan, comprate ropa americana y cópial a todos los huevos. No, no, no. Ese es el uno. Y, puta, yo creo que trabajar dentro de una humanidad, hasta cierto punto, ¿cachai? Como intentar hacer todos los formatos, todos. O sea, si una persona que ahora se quiere intentar dedicar a la hueá, como Juan, haz todo. Hace un podcast, haz sketch, escribe una película, aunque no tenga plata para hacer, escríbela, ¿cachai? Y lo más importante es como, trabaja como si tuviera ahí un deadline todos los días, ¿cachai? Ya. Como si tuviera ahí un productor hinchándote las pelotas todos los días. O sea, escribir un guión, terminalo. Es como, está ahí escribiendo un sketch y tú decís, Juan, HBO me está esperando para terminar este sketch y tengo que terminarlo como si HBO lo fuera a leer, ¿cachai? Entonces, tener esa presión, aunque nadie, Juan, aunque nadie te está esperando, ¿cachai? Es bacán. Eso, Juan. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer, como hacer todos los formatos y tomártelo muy en serio, ¿cachai? Como muy en serio. Lucas, un placer, de verdad. Muchas gracias por este carpacho, que en verdad, puta, me da mal porque me lo compraron. Sí, aquí, bueno, este carpacho se encuentra en el Boca Caiga. Como hacer cosas bonitas, ¿cachai? Porque Tiempo es mozo la dirigiste tú. Sí, pues, por eso. Entonces ahí siento que... Algo muy escandaloso, Juan. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Pero Tiempo es mozo... Se me quieren cagar, Juan.